Precaución Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que esto anda buscándolo Dale mételo hasta abajo y levántalo O dejarte mi wey en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy timido, ahora abusa el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención de guapa salte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, 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 yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro, yeah Duro, yeah, duro, yeah Recuerda que soy una tierna de esa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh Toma sigue, 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 lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierna por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes Dile, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Mendo con malas intenciones, yeah Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Los de la nace ¡Duro! 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 ¡Prestige!